El Mexiquense hoy presenta, este es un trabajo periodístico de reporteros del Mexiquense, el portal más importante del Valle de México. Gracias, gracias. Pues nos encontramos aquí en la Avenida Revolución, conocida como 3030, en Acatepec, en Acatepec exactamente a la altura de la parada de Mexibus Agricultura. Y hace precisamente unas tres horas reportamos que la alcantarilla se había roto y que se había convertido en un grave problema para los automovilistas, que había un récord de automovilistas. Y con gran emoción decimos, con gran emoción decimos, personal ya de qué área son de movilidad, de obras públicas, de qué área? De alcantarillado, Zapase. Bueno, yo creo que instrucciones del ingeniero Mario Luna, hubo reacción inmediata. ¿Verdad? Y qué bueno que se va a arreglar la alcantarilla que se había convertido en un peligro. Inclusive ya los vecinos llevaban récord, puestos caían, llevaban, miren, y finalmente hay esa reacción. Yo creo que es importante que se tome a los trabajadores, personal que está en esto, y que va, pues a, va como una alternativa. ¿Verdad? ¿Quién viene al frente de la, de la, Patrick? ¿Qué van a hacer a cambiar todo el...? Vamos a reparar, hay una fuga de agua, vamos a reparar el brocal con la tapa y el pozo de visita. ¿Van a, eh, eh, hay una fuga? Sí. ¿Y van a reparar la fuga? Sí, es todo. ¿Van a reparar el, 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 ¿cómo se llama el contorno de la alcantarilla? Sí, es el pozo de visita y ponerle el brocal nuevo. Porque el brocal nuevo, si lo ves, ya está... Se destrozó, se destrozó. Sí, sí. Pero bueno, esto fue la instrucción desde el señor presidente municipal, ¿verdad? Fernando Vilches, que se encarabó la vida por reunión. Sí, así es. Así que bueno, y el, y el director de esa paz, el ingeniero Mario, Mario Luna. Qué bueno, pues se está trabajando, es muy importante que se vea. No, pero ya, hubo una reacción inmediata. Una reacción inmediata para... Para, para arreglar. Pues resulta muy interesante, damos, yo creo que en la voz, en la voz de los vecinos, le dan gracias al presidente municipal, porque haya dispuesto que en inmediato arreglar el problema. Y sobre todo, pues, el saludo muy respetuoso a mi amigo, al ingeniero Mario Luna, que se muera expedita, de manera expedita, ya están arreglando el problema. Se le había convertido en un problema grave. Había récord de carros que estaban cayendo en una avenida tan importante como es la avenida Revolución 3030 de Catepec. Esta es una formación de mexiquenses, y gracias a las autoridades municipales por la acción inmediata. Buenas tardes. Juan Manuel Pérez Aldara, mexiquense. Gracias.